Vaya entonces yo creo que mejor nos vamos a bañar Ahora si Todas las chicas con peñita Dime una risa con cuchillo Dijimos con bikini va viejo Dijimos con bikini Dijimos si con bikini Vamos ¿A dónde se cayó Yanzy? Ahí por el molino Imaginaste usted que le estás diciendo Si Hasta ahorita está texteando la Angie que no vino Dígale que no lo viste ¿Quien? ¿Quién? 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 ¡Quién fuera del delante! ¿Quién? Intersever ¿Por qué exil? Se engrieve ¿Ya no? ¿Ya no va a violar? Ah no, pero este golado que no se lo ponga ¿Quién es? ¿De qué? No, yo no estoy diciendo que me voy a... Que pongas en la sarca viejo, yo en la sarca quiero ver en bikini Felipín también quiere ver ¿Quién se trae para el chicle? ¿Quién quiere ver en bikini vos? ¿A quién quiere ver en bikini? ¿La chicle, te la estamos adelantando? No, no me está, no me está No me está, no te van a salir la chicha chicle Vamos a bañarnos mejor ¿Te vas a bañar el trazo de baño chico? Voy a bañar Va a nadar hija, porque te conviene nadar ahorita ¿Qué fallan tus patas? Sí hombre Puros tamales Puros tamales son Te vas a bañar vos bicha Báñate, no se están arruinadas No traje, no traje Mirave, mirave Mirave, este es paterna, es salvavida Es salvavida paterna ¿Qué? Yo le pongo que tiene paleta para mirarla Ah, no trajeron pues Ay, tía, ya, ni no le creo que no haya traído Nada de eso, listo Ay, no, ahí estamos mal Más, el otro te quedó más tamalado todavía Dale ve Tiene que bañarse y traer el baño Claro, la Yeli sí No, ya no ando Amando cartón Te emociona la esta bicha Pero mira ¿Se va a meter Gocito? Todo ya lo mojaron Vamos Ya de que la regaste Venirte descalza Más que está caliente Si no aguantaste Te va a tocar salir corriendo Grave Ponelo aquí en esta parte Que están así feas No lo pongas de lado Porque te puede doblar Vayan, entonces mejor así Mejor así porque Ajá Y te va a costar más Para que sea una Para que sea una Para que sea una Bueno, que es mal a dos Porque te metes en tan fiel Pero es que Aceptalo 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 Que para que lo vio Para que no te quedara en el aire Bebe Bebe Aceptalo Ay Es que ella se hace Fija Pero a ponerlo recto Ella lo está tirando para un lado Y te va a quedar así Aceptando No lo querás sentado Porque ahí no te duele Y por eso se le llevaba así Todo cuando No aceptar El dedo El dedón Te quedan en el aire Así Aunque te duela Tienes que hacerlo Es que va a que ella La que está haciéndolo Pando Ahí te va a quedar Pando Pero es que como le duele Por ojos que no da la sierra Ajá Pero tiene que asentarlo Sí, ahí están los dichos Ahí tirate En la otra piscina Así de pique Tenemos tiempo que nos metemos aquí a bañarnos No, 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 no Sí, ayer se la voy Sí, el agua Sí, el agua Ya que está No, no Venía mañana no había agua La había quitado Entonces hoy que ya le echábamos Ah, venía arrastrando todo Sí, arrastrando Sí, estaba más limpia el agua Ajá, temprano Estaba más limpia Está limpia ¿A dónde? No, si está limpio Todo, hija Está lavada Ayer No, no, si está limpia No, no, si está limpia Y la otra piscina ¿Por qué no la hora? Ah, don't pay Ah, don't pay Un doblón es mejor Pues sí También usted puede ojirlo Víjole, quiero decir a Julio Peña Julio Peña lo trajo Julio Peña lo trajo Dijo que le iba a pasar trayendo No pasó Ah, cierto Fuera este de calzoneta Te quedaba No, me voy a ser giló Lo importante es lucirlo Pero por lo menos Pues sí, caballo ¿Qué estás viendo ahí, Lipe? Todo aburrido anda, Lipe Ah, anda gustado No se ha echado De pelado Anda, pues A la de niños Porque están niños Besi, el niño ¿Qué hizo la Besi? Allá están, allá de los panes Besi, el niño Se va El niño El niño El niño Sáquelo, sáquelo Ah, ya, leo Te va a salvar El niño El niño No, no voy poniendo las patas Así vas a creer No voy poniendo las patas El niño Dos Tres El niño Yo pensé que iba a preguntar ¿Quién me tiró? ¿Quién te tiró vos? Lipe, quiero ver Un beso Mira otra vez, Jome, Lipe La niña La niña Pero le gusta bañarle también La niña, la niña La niña Ve al niño, ya, vos ¿Qué día es hoy? El sábado Ah, ya le van a trabajar Ah, pues sí Ya lo limpo todo Para la playa Y todo eso Oye, te lo pones Desde ahora comienza la rumba La zumba, no La rumba El seco dijo que ahora comenzaba ¿Quién es el seco? Que el día viera Como me lo encontré yo El seco se pone bolo pues Que el día Bien, que Chuy también Le ha pegado unas buenas Pero buenas Ah, pero lo bueno Es que contiene Los lunes a viernes Ahí dice Chepe Que el martes Dije siempre estoy aquí presente El lunes Y que Chepe Volo, boli Ah, pues ahí A ver Pero cuando Es bolo, bolo Chepe Ya es El chuy El chuy También Yo aquí al día Seguido He mandado a usted Dos botellas A la gasoleta ¿Quién se las saca? El chuy se las saca ¿Bolsas? No, dos botellas De guaro Sí, a servir A regalar la gasoleta Cansado Pero mirá, vos también Estabas ahí Te echabas unas cuantas No, yo no Antes sí Vos ya no tomas A mí me quisieron A mí me quisieron apotecer Pero no Ya no tomas Si no, no hubiera venido El siguiente día Te va Buena mañana ¿Qué hora que llega yo A las seis y media? Ajá Allí estaba Ya andaba ahí Viendo tele Estaba allá Estaba perdido Dice la Nayeli Mira La Nayeli también No lo dejaron dormir el pobre Sí, porque te mojaron Despertaste Sí Hay que mojarlo otra vez Dale vos Agua, agua, agua Agua Es que Como hay una Que está directa La pistola Solo me la prendió Este chico Y estaba botada Hacia la farmilla La manguera Y con eso Saca y le pega un ojo peligroso Ajá Por subirme a echarle al micro blanco arriba Después de así me pasó pegando Por aquí me quemó Pero sí La quemada de agua Ayer me estaba ardiendo todo ¿Quién es fuerte entonces? ¿Era la eléctrica o la de gas? No, la de gas Ah, esa tiene Ah, esa tiene Ponerlo con todo volumen Porque no va a despegar la pistola Ah, la despega Sí, la despega También si lava cemento uno así Empieza a echarse una capita Y ahí se va toda Sí Sí Pero ahí está rica esta pistola para bañar Sí, va entonces diablo Que estaba jodiendo Ya me la hace siempre Vamos, venite Ahí la vamos a hacer ahora Vení a vos, venite Y si hacemos un tobogán aquí Aquí está ahí altura para Sí ¿Y de llave viene bien? Sí, de llave De llave yo me da Ajá ¿El de llave? ¿El de de arriba? De llave De cemento Hasta después de echar agua de llave Ajá A bajar el agua de aquella Después de venir Al rato, al rato Si, está al rato a uno Sí, sí A esta piscina que nos paramos Ey, Kiko ¿Qué me dijiste pues? Ahí pasamos a la piscina Vamos a echarle el clavado ¿Qué? No, no, vengase Míreme de que encuentro Una de cemento ¿Y las bichas tanto de tarda? Así como los toboganes A ver, eso no lo puede Tampar ¿Y dónde quedó un traje de baño? Ey, cuando yo dije traje de baño Pensaba que traje de baño Ah, pero es que yo cuando dije Es que obvio que todos los hombres Me refería a que vinieron listos para bañarse O a Ajá, listo para bañarse Pero tiene razón lo que dice esa Porque nunca las ponemos Y venimos al agua Y siempre con el anechorzote Vienen las bichas con el anechorzote Que no puede Botado de la pata No de las nalgas Si me muere, te chonca Ahí viene, viene, viene Y la mano La saca La norma Y esa que trae la veci Que es Vecis, quítase eso Como que te el fobial No, pero ni aun así Va a estar